dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal por favor te lo agradecería para que más personas puedan conectar con este conocimiento hice un ritual de amor rodrigo y mi ex volvió pero volvió y tiene dudas explíqueme algo va bien va mal que hago que no hago bueno que regrese un ex a nuestra vida así tú hayas hecho un ritual de amor o así la persona venga por sí misma no primero implica que la persona tiene una conexión que ha estado pensando en ti que tiene una conexión que tiene un impulso una fuerza que hace que esta persona vuelva a ti entonces eso es bueno que alguien vuelva no el problema es que a veces los ex vuelven sin una conciencia sin una claridad mental de que quieren en muchos casos si no vuelve el ex y dice no te amo quiero estar contigo este tiempo que tuve separado de ti me doy cuenta que tú eres el amor de mi vida y voy a hacer las cosas bien y los dos empiezan de nuevo y les va bien y te y podrán tener problemas como otras parejas lo cual no tiene nada de mano no sea puede haber una pequeña crisis al poco tiempo al año a los cinco años pero las cosas evolucionan ahora muchas otras veces vuelve el ex o la ex y todavía tiene dudas entonces vuelve pero también quiere chequear la situación chequear la situación significa verificar cómo se siente contigo porque no hay seguridad todavía no de la persona se siente atraída se siente conectada pero no tiene una seguridad del 100% entonces tú frente a eso lo que tiene que hacer es actuar de una manera inteligente no es ponerle la persona volvió y el primer día tú le pones una presión inmensa o al segundo día o el tercer día no creer que está ocurriendo algo malo sino tomar como lo que está ocurriendo como parte de un proceso en donde la persona empieza a regresar y todavía no tiene claro si se va a quedar definitivamente contigo entonces tú ahí tiene que sacar la mejor versión de ti mismo o de ti misma no la peor perdón no la peor versión que es supongamos el hombre desesperado que le pone presión a la mujer y por qué te fuiste y le echa culpa por el pasado y le reprocha no esta mujer ha vuelto a tu vida te está dando una oportunidad y tú tienes que dársela hay que actuar con inteligencia no de una manera tonta poniendo presión reprochando a ver qué quieres arruinar las cosas y y esta parte tiene que ver con una respuesta que le doy a un hombre no si vuelve tu ex y te dice te amo todavía no sé qué quiero y tú dices sí pero me dejaste pero que me traicionaste es que no cumpliste con la palabra que me diste y tú le empieza a reprochar el pasado y la persona volvió te da una oportunidad y espera que tú se la des y tú lo que haces de reprochar entonces la mujer está lo que termina haciendo es al poco tiempo retirar si tú dices volvió no era clara era confusa y se retiró rodrigo tengo derecho a estar enojado puede ser pero no estás haciendo las cosas de la mejor manera posible entonces hay que intentar lograr la mejor versión de uno mismo no poner presión y hostigar a la persona ni hablarle todo el tiempo de la relación y todo el tiempo buscar confirmar el amor de la persona reprochar el pasado una persona empoderada no hace ninguna de estas cosas entiende que las cosas tienen que fluir y uno tiene que ser inteligente hacerse desear mostrar misterio mostrar que no estás desesperado o desesperado eso va a generar más atracción y por supuesto la propuesta tuya tiene que ser una relación de una relación saludable no porque mucha gente me dice volvió mi ex rodrigo y se fue y qué tipo de relación propone usted bueno le cuento rodrigo y cuando la persona me cuenta la relación o cómo ha sido la relación en el último tiempo uno nota que es una relación tóxica de manipulación de culpa donde uno de los dos busca aislar al otro de la familia para hacerlo sentir culpable para manipularlo donde uno de los dos le baja la autoestima al otro o los dos entre sí se hacen lo mismo entonces uno percibe una relación totalmente tóxica entonces si su si tu ex se empoderó y dice la relación que yo llevaba contigo no es saludable pero todavía te amo vuelvo a ver qué onda a ver si tú cambiaste y tú lo que propones en la misma relación tóxica entonces tu ex si de verdad cambió la frecuencia se vuelve a ir y no vuelve más y muchas veces vuelve el ex los dos son tóxicos y sostienen una relación tóxica y los dos dicen se acuerda rodrigo ahora estamos juntos triunfó el amor no triunfó el amor tóxico porque el amor es amarse uno mismo el amor no es sostener una relación con alguien de manipulación de culpa de chantaje emocional que te hace sentir una mierda el otro entonces tú entonces tú lo castiga emocionalmente entonces la otra persona te dice cosas para bajarte más la autoestima entonces eso no es el triunfo del amor eso el triunfo de lo tóxico de todas maneras cada persona hace su propio proceso de aprendizaje y tampoco pretendo que la persona que vive una relación tóxica y se auto engaña diciendo que es una relación de amor se dé cuenta de todo esto que estoy diciendo inmediatamente pero estas cosas empiezan a abrir la mente volvió mi ex rodrigo tiene conexión pero no sabe qué quiere también hay que pensar que a veces las personas vuelven justamente porque no saben que quieren no porque haya un amor una conexión fuerte un deseo una voluntad de volver contigo y todavía tiene algunas dudas no a veces los ex o las ex vuelven porque no saben estar solos porque no les va bien en su vida entonces vuelven a un lugar conocido con una persona del pasado a ver qué onda justamente por por miedo a estar solo por no saber estar solo por no querer afrontar un trabajo de transformación de cambio entonces vuelven con alguien del pasado y eso es triste es lamentable porque este tipo de persona le hace perder mucho tiempo y energía y provoca mucho sufrimiento porque si a ti te pasa esto tú vas a decir pero no entiendo rodrigo esta persona jugó conmigo me manipuló no esta persona volvió sin ninguna conciencia de amor sin ningún amor volvió porque tiene algo de conexión contigo porque te quiere pero te quiere de una manera tóxica te está usando te está usando porque no quiere estar sola porque no quiere estar solo y esto es una realidad muy terrible para mucha gente que consulta porque es difícil observar todo esto es difícil entender que alguien que tú amas vuelve porque no sabe estar solo porque le va mal con otra mujer porque le va mal con otro hombre entonces se vuelven con un ex en busca de sexo en busca de que la ex o el ex sea un poco el padre la madre el psicólogo que le dé toda clase de ayuda que le lave la ropa que le haga la comida y entonces te está usando y si tú te empiezas a dar cuenta de esto y lo permites ahí tú eres responsable si no lo te das cuenta y la persona te manipula bueno no hay ninguna responsabilidad porque bueno no te estás dando cuenta y no son pocas las personas que están en estas situaciones mi marido va y viene va y viene viene se queda conmigo una semana después se va a dos meses rodrigo va y viene mi mujer va y viene no sabe que quiere y cuánto tiempo está así usted un año y medio bueno su mujer lo está usando lo está manipulando porque no sabe estar sola porque no puede empezar un camino nuevo y ya te hizo perder un año y medio de vida cuidado un año y medio de vida pero voy a los tarotistas y dice que que me ama no alguien que te tiene un año y medio así no te ama puede ser que te quiera puede ser que tenga deseo sexual puede ser que realmente seas una persona importante en su en su vida pero no hay un amor no hay una decisión no hay una claridad después de un año y medio entonces hay que dejar de tener perder el tiempo con gente que claramente tú le has dado todo el tiempo del mundo y siguen sin hacer las cosas bien eso es señal de que las cosas no van a funcionar ayer me habló un hombre en esta situación durante cuatro años cuatro años así con con la mujer que iba y venía iba y venía entonces hay que entender que cuando pasa eso las cosas no funcionan más o no van a funcionar nunca perdón que hable claro y directo pero es que no tiene sentido decir todo que sea la gente porque eso no ayuda entonces si tú te has identificado con algo de lo que dije pensar cuáles son los caminos que hay que tomar no si la persona no te das cuenta que vuelve porque no le queda otra porque no quiere estar solo porque te está usando por sexo por apoyo emocional toma la decisión de sanarte si tu ex vuelve y te ama y lo manifiesta sea inteligente no esté reprochándole a cada rato el pasado que sea de utilidad este vídeo